A ese final del check, pero va, Messi ya hizo uno, va por otro, se adelanta Messi, y goooooool, 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 lo hizo Messi señores, los 38 años en el segundo tiempo, 2-0 para Barcelona, Messi lo hizo. Es una cosa fenomenal, no hay récord que pueda, desatraliesa todo, y si había alguna duda, alguna mancha, algún lunar, alguna suspensión por los penales, también, se limpia de ese casillero, ya eliminatoria, el fútbol tiene sus...